Hola, un saludo desde el Tempisque, Jalisco, México, hoy domingo 31 de marzo del 2024. Saludos, mi nombre es Jorge Luis Albers, el navegante. Bueno, pues estoy aquí en el Tempisque, hace unos días estaba en Los Ángeles, California, pero me vine de volada para alcanzar cuando menos las últimas semanas de Semana Santa, los últimos días de Semana Santa, acá en Jalisco. Bueno, pues estoy llegando aquí. Este río es el río Quismala, que baja allá por la carretera, por la costera que va de Melaque a Puerto Vallarta. Y allá este río se llama Quismala. Y este río desemboca allá en un poblado que se llama... Ay, 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 ¿cómo se llama? O sí se llama Quismala, allá donde desemboca este río. Bueno, pues... Se vende pollo en pluma en agua zarquita. Ah, en agua zarquita se vende pollo, pero aquí no. Bueno, y este es el Tempisque. Este es el rancho, el Tempisque, en donde se vienen las personas hoy en Semana Santa a acampar y a gustar. Acá, miren. Se vienen desde el primer día de Semana Santa, lo que es Cuaresma y Semana Santa, pues se vienen a acampar acá. Miren qué bonito. Este es el río que muchas de las veces, así como lo ven de hondo, que tiene algunos 20 metros de altura, este río lo ha brincado el... El puente lo ha brincado el río cuando crece muchísimo. Tengo algunos videos... Tengo algunos videos que el río ha brincado este... Este puente. Bueno, pues miren. Que anoche hubo un pianista tocando aquí, que se puso muy bueno el ambiente, que hubo baile, hubo de todo. Miren, qué bonito, ven. El rancho, el Tempisque, está más para allá. Un poquito allí, unos 100 metros del río. Por ahí se ven las casitas, miren. Ahí se ven las casitas. Ok. Por ahí se ven, miren. Ahí están las casas. Ok. Bueno. Prosigamos. Miren, qué bonito. Voy a hacer un close-up. Un acercamiento. Estoy aclarando. Estoy arriba del puente. Miren qué bonito. Ok. Por eso es que yo quería venirme de los Estados Unidos. Hoy allá pues duré como mes y medio y ya me quería venir. A tomar estos videos. Y a gustar los últimos días de Semana Santa. Así está el agua, miren. Prosigamos. Vamos a darle por acá, ok. Y luego nos pasamos para allá, para el otro lado de allá, miren. Miren allá también como hay gente. Allá estamos. Allá estamos nosotros. Ahí estamos. Prosigamos. Miren, regando. Otrocito. Que todo esté fresco y bonito. La gente bañándose. Miren. Voy a hacer un acercamiento. A ver si conocen a alguien de aquí. La huerta está cerquita, ¿eh? Esta es vía... Por aquí se pueden ir a... A este... A la Villa de Bonificación. Y a salir a Puerto Vallarta. La huerta queda para allá. Puerto Vallarta queda para allá. Por esta misma carretera. Hola. ¡Eh! 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 ¡Hola! 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 ¡Qué bonito! Bueno, miren, la otra vez nos estacionamos ahí y ahí estamos. Bueno, pues la carretera sigue, pues ahí para allá, hasta Puerto Vallarta, por aquí se puede salir, miren nomás las montañas, qué bonito, la vida campirana es lo más hermoso que hay, ok, miren, pues ahí está, lo bonito de la naturaleza, vamos a ir allá al río. Voy aquí por la brechecita esta, cabe recalcar que cuando ya se va a estas personas de aquí de Semana Santa, pues ya queda solo aquí, queda ya completamente solo, nada más los recuerdos de las personas que estuvieron aquí, donde tenían sus casitas muy parejito y pues todos juntan la basura, ahí está un baño, hay baños aquí también, sus casitas, mira, ven, ven, qué bonito, la otra vez aquí estábamos nosotros, aquí en este lugar. Bueno, pues ven, qué bonito, hola, hola. Los colchones, traen sus colchones, para que no esté dura la tierra, porque también a veces la tierra está un poco dura, miren, aquí estos eran lugares que la gente estaba aquí, pero ya se fue, como ya es último día, se están leyendo. Hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos días tienen aquí? Los de los jueves. Hoy no más. Y están a gusto la experiencia de estar aquí. Es bonita, ¿verdad? Sí, es bonito. La vida campirana es lo mejor, ¿verdad? A pasear. Qué bonito, sí, a pasear. Bueno, gusto en saludarlas. Gracias. Hasta luego. Mira, todo esto estaba lleno de gente, pero ya se fueron, mira. Todo esto había gente. Bueno, vamos a venirnos acá. Mira aquí, dejaron sus pretiles. Miren, aquí había gente. ¿Ok? Bueno, me voy a despedir con esta toma, pero aún hay más, ¿ok?